La Carretera de la Muerte Toda mi mente vuela tranquila a morar contigo Déjame verte y juro que no te arrepentirás Yo vuelo tranquilo para estar contigo Cuando yo sepa quién eres, cuando tú sepas quién soy Voy a llorar para ver a Michael Si yo hago yo veré un agotado de amor sobre tu cuerpo mujer Tu perfume me tiene tan mal, no sé qué decir, no sé qué pensar, no sé cómo actuar Del momento que murió mamá, no supe cómo pensar, no supe cómo actuar Drogas y coro y mujeres por montón, todo eso en mi vida murió Besos y tu amor, el chip me cambió, todo huele lírica 2.0, sí señor Pero mi nena, déjame decirte qué será Toda mi mente vuela tranquila a morar contigo Déjame verte y juro que no te arrepentirás Yo vuelo tranquilo para estar contigo Fue tanto tiempo que yo me perdí Entre callejones oscuros mi alma ya habló leve Y mientras esas idiotas aprovechó de ti Te engañaba por ahí, te negocié en veces así Yo mismo lo oí cuando hablaba mal de ti Una mujer tan linda así, no merece un infeliz La mujer de la lírica esta noche va por ti Apagar tu celular, nadie nos va a molestar Pero mi nena, déjame decirte todo y todo lo que siento Tú evocas el sentimiento Algo de mi vida se acababa y tú llegaste en el momento Para salvarme del infierno Pero mi nena, déjame decirte qué será Toda mi mente vuela tranquila a morar contigo Déjame verte y juro que no te arrepentirás Yo vuelo tranquilo para estar contigo Hay un Natale, de robar la lirical Joda Primitivo, Sao de Real Beatmaker Yo